El boxeo es un deporte que cada día va a más, un deporte en auge y aquí en Soria tenemos con nosotros a Red Abrami que es uno de los impulsores de que por ejemplo tengamos aquí esta concentración con boxeadores de las selecciones de Castilla y León, La Rioja, Aragón, País Vasco, ¿cómo has conseguido todo esto? Con un largo trabajo, varias quejas, varias que en Soria nunca tenemos nada, que siempre era el último mono, entonces hemos conseguido en las reuniones hablar con la selección española y la selección de Castilla y León para que puedan invocar cosas aquí en Soria. Porque aquí lo que tenemos es ya un centro de tecnificación de boxeadores. Sí, eso ya llevamos con él un año, el centro de tecnificación ya está firmado con la selección de Castilla y León hace un año ya y bueno, llevamos un año ya trabajando. ¿Y cómo es vuestro día a día? ¿Cuándo entrenáis? ¿Cómo os organizáis? Pues entrenamos normalmente a diario, normalmente dos horas al día, normalmente tenemos que entrenar más, lo que pasa que con motivos de trabajo y otros tipos de motivos, entonces no podemos permitiéndonos más de dos horas al día. Y esto lo habéis montado un poco vosotros por vuestra cuenta, ¿no? Claro, nosotros lo hicimos el club, montamos el club hace un año y hemos tenido pues un gasto bastante elevado, así pues queríamos ya que, queríamos sacar el máximo de provecho. ¿Y qué tal ves el boxeo en Soria? ¿Hay cantera? El boxeo tenemos afición, normalmente pues la cantera la estamos consiguiendo, la poco a poco porque es un deporte bastante duro, es un deporte que necesita muchísima continuidad, entonces pues hay mucha gente pues aún no lleva ese ritmo, entonces pues poco a poco parece que estamos consiguiendo pues trabajar con nuevos chavales, con chicos promesas, chicos jóvenes y esperemos que se continúen y queremos que la, vamos, que Soria y... Que se reconozca que se vea, ¿no? En la sociedad que al final el boxeo no es algo tabú, no es un deporte peor que otro, ni por lo somos. Sí, claro, es un deporte que es como cualquiera, cualquier deporte que tiene mucho sacrificio y es como uno cualquiera. Y por ejemplo en esta concentración lo que vamos a ver es un entrenamiento realmente de cómo traer vosotros, ¿no? Sí, sí, bueno, un entrenamiento más, pues como ves, con más gente, luego se hará unos sparring para perfeccionar pues los rendimientos de los chicos y para prepararlos para otros campeonatos, para... Así con esa manera podemos coger más experiencia porque viene gente de fuera, pues nos experimentamos más. Y los sorianos, ¿tenéis peleas pensadas para el futuro? Sí, tenemos tres chicos, incluido yo, iremos a los campeones de Castilla y León el 24 de febrero. ¿Y qué esperáis conseguir? Pues hombre, esperamos conseguir, hombre, sí que esperamos conseguir algo. Además, oye, sí que los campeones de Castilla y León además tenemos un par de chicos que son bastante bien, o sea que esperamos mucho de ellos, o sea que... Pedro Retuerto, presidente de la Federación de Boxeo de Castilla y León y vicepresidente segundo de la Federación de Boxeo de España, es quien mejor nos puede contar en qué consiste una concentración como esta. Bueno, pues una concentración como esta consiste en hablar con varias autonomías y que venga gente del País Vasco, gente de La Rioja, gente de Aragón y gente de Castilla y León, a que los chavales pongan sus conocimientos y vean que hay, en cada autonomía hay un nivel, un nivel más alto o más bajo y eso la gente va creciendo. Es un poquito la idea de estas concentraciones que hacemos trimestralmente. ¿Qué tal es el nivel que tenemos en Castilla y León? Hombre, pues son los actuales campeones de España, o sea que dicen que somos unos pioneros en esto del boxeo, olímpico sobre todo. Somos unos pioneros, ¿hay algún sitio, algún foco donde haya un mejor boxeo, más nivel? Quizás Valladolid tiene unos cuantos en selección. Valladolid, León, Segovia, son los que están apretando más fuerte, aunque ahora últimamente Burgos está tirando mucho. Burgos también está tirando mucho y ¿qué tal Soria? ¿Cómo lo ves? Hombre, pues Soria está volviendo a empezar, unos años de bajón, ahora está volviendo a subir y hombre, también pues cuesta empezar. Cuando vuelves a empezar de la nada, como han empezado Reda y esta gente, pues cuesta. También tenemos púgiles profesionales en Castilla y León, con algunos como Saúl Tejada sabemos que el boxeo entraña algunos riesgos. ¿Qué tal está? ¿Se sabe también algo de su evolución? Sí, va a la evolución más despacio, se lo han mandado a un centro específico geológico de Sevilla y la realización va bien, pero va lenta. Un deporte que entraña algunos riesgos, pero eso no tiene que hacernos pensar que es todo así, ¿no? Somos el deporte con menos lesiones a nivel nacional, estamos en el ranking número uno, pero para que como en todos los deportes haya accidentes. Y eso también es sobre todo en el pugilismo profesional, porque aquí por ejemplo estamos viendo como todos van bien protegidos, ¿no? Sí, esto es boxeo olímpico, o sea, el boxeo olímpico no tiene nada que ver con el boxeo profesional, o sea, ni la duración de los asaltos ni la metodología del entrenamiento, o sea, no tiene nada que ver. ¿Cuál es esa diferencia? Un poco así para que nos entendamos. El boxeo olímpico hace cuenta que es a tres asaltos, digamos 3 de 3, y es mucho más explosivo, más rápido. El boxeo profesional es a 10, 12. Y además es importante también resaltar eso, que es un deporte olímpico, que hay mucha gente que parece que el boxeo le tiene ganas, pero resulta que es un deporte olímpico. Bueno, es el deporte olímpico más antiguo que hay, esto y el atletismo. Cuando se habla de boxeo en Soria hay un nombre que sale a relucir muy pronto y ese es el de Petro, porque ¿a cuántas generaciones de boxeadores sorianos has entrenado? A unas pocas, porque ya soy... a unas pocas. A unas pocas, ¿no? Así por decir grosso modo. ¿Cómo está el boxeo hoy en día aquí? Pues bueno, pues mejora, mejora, poco a poco y mejora. Y ya habéis visto que viene gente y vais a ver ahora el entrenamiento. ¿Y cómo es? ¿Cómo es un entrenamiento de boxeo para la gente que no lo sabe? Que se piensa que simplemente es calzarse unos guantes, porque esto es mucho más complicado, ¿no? Tiene mucho más, el proceso más largo. Bueno, un entrenamiento de boxeo consta de una parte que es el calentamiento, un poco general, después lo que es técnica y se acaba con estiramientos. Es un entrenamiento siempre como muy rutinario, ¿no? Está muy marcado lo que se hace, aunque luego haya variaciones en los ejercicios. Claro, en función de las personas, también si van a boxear o no van a boxear en el periodo de competición que estén, pues se enfoca de una manera y de otra. Pero bueno, el entrenamiento lo puede hacer cualquiera. Eso es lo importante, ¿no? Que se puede adaptar un entrenamiento a cualquiera. A cualquier persona, sí. Unos pues harán guantes o no guantes o contacto o no contacto, el entrenamiento de boxeo lo puede hacer cualquiera. Que eso es una de las cosas que ha cambiado, que ha evolucionado más también dentro de este deporte. Sí, aquí se trata de que todo el mundo pueda entrenar. Unos se les exige más, otros se les exige menos. Unos tienen contacto, otros no, pero eso que quede claro, que lo puede hacer cualquiera. Lo puede practicar cualquiera, pero quienes ya quieren dedicarse a competir, a subirse a un ring en categoría amateur, por ejemplo, eso ya, el entrenamiento es más fuerte, ¿no? Sí, se dirige de otra manera el entrenamiento. ¿Cómo es un poquitín el esfuerzo, el sacrificio que tiene que hacer ese boxeador que ya quiere competir? Bueno, pues tiene que ser constante en los entrenamientos y orientarlo a hacer guantes, a hacer trabajo en parejas. Es un poquito ya más, pues bueno, el hombre tiene que ser ya más constante. ¿Qué es lo más complicado? ¿Esquivar, golpear, desplazarse? Lo más complicado es que en el boxeo de contacto, bueno, pues que asimilar el golpe. ¿Eso es lo más complicado? Eso es lo más complicado. Y a nivel técnico, ¿cómo lo ves tú? ¿Tus pupilos se manejan mejor esquivando, golpeando? Sí, pues como tú bien has dicho, una combinación de todo. El boxeo consiste en defenderte, golpear, volver a defenderte, desplazarte, encajar todas esas habilidades y esas cualidades. Lo que vemos cuando estamos, por ejemplo, aquí, que vemos a todos los que están aquí practicándolo de manera sana, aquí hay una leyenda negra sobre el boxeo que no se merece, ¿no?, este deporte. Bueno, las películas, pues bueno, las películas son películas. Ya has visto que son todo gente normal, que nadie tiene... ya has visto que son gente normal. Lara García es campeona de España. ¿Cómo es este deporte por dentro? Pues la verdad que yo creo que es un deporte un poco desconocido ahora mismo, aunque ahora mismo está en auge. Pero bueno, yo creo que inculca unos valores que otros deportes no inculcan. ¿Cómo llegaste tú al mundo del boxeo? Pues yo empecé desde bien pequeñita. Empecé primero con el taekwondo, cuando era pequeña, como actividad extraescolar. De ahí hice kickboxing y nos fuimos pasando por modalidades hasta que llegue al boxeo. Y yo creo que tiene más salida, ya que es un deporte que es olímpico, está dentro del Consejo Superior de Deportes, y yo creo que es una buena salida. Es un camino habitual ese, ¿no?, el de ir probando otras artes marciales a lo mejor y luego ir al boxeo, es algo que se suele ver. Yo creo que sí. Yo, por ejemplo, fue mi caso, pero ahora estoy viendo que incluso ya los niños empiezan directamente con el boxeo. Por suerte se está inculcando poco a poco aquí, sobre todo en España, así que ojalá lleguemos a hacer como en otros países que lo tienen incluso los colegios. ¿Y la categoría femenina también está en auge en España? Sí, cada vez hay más chicas entrenando en los gimnasios y ojalá hubiese muchas más. Quizá por miedo o por vergüenza no se apuntan a este tipo de deportes, pero yo creo que cada vez va a impulsarse más y ojalá. ¡Gracias!